Silencio ¿Lo sientes? Silencio Es la energía del universo que nos envuelve Donde el corazón de toda existencia Lata al ritmo del círculo de la vida Aquí, en este rincón bendito de la tierra Comienza la oportunidad de abrazar La grandeza de nuestra propia historia Porque en cada momento En cada paisaje En cada latido Descubrimos la magia Que da sentido a nuestra vida ¿Cuántas vidas podemos vivir Dentro de una misma vida? San Juan Tierra mística Roberto, contame dónde estamos Porque vamos a hablar mucho de historia Con vos, pero me gusta, me gusta ese lugar Estamos dentro de una vasija de vino Mirá, mirá, qué lindo Me quedo de vivir acá Estaría, sí Realmente... Antiguamente esto era una vasija No tan antigua Pero sí, tiene sus años Es una vasija de 250.000 litros Bien Que realmente en el último tiempo No las estamos usando para guardar vino Por los volúmenes Así que, bueno La familia aprovechó Y armó esta sala de degustación No te voy a preguntar tu edad Porque no corresponde Pero sí, ¿cuál fue tu primera cosecha? Es lo mismo Claro, es lo mismo ¿Tan chico eras? Primera cosecha en el 65 1965 Bien Y acá también Acá, en esta bodega En esta bodega Y en otra bodega que yo también atendía Acababa de recibirme Aclaro Sí, sí, sí No, no, también Tampoco es tan grande, viejo Escuchame ¿Y qué nos podés contar De cómo ves hoy a Putruele Después de tantos años de estar acá? ¿Cuánto tiempo tengo? Tenés un rato, dale Tranquilo Y realmente es una historia larga Porque acá en la bodega Se elaboraban volúmenes para venta de vino de granel Era todo granel Uvas comunes, generalmente Y bueno Llegaron las épocas de la reconversión Llegó el tiempo de Me decía don Putruele Putruele, abuelo de los Putrueles que están ahora Que Él quería vender su propia producción Ok Que no quería más depender de ventas Y bueno Ahí me entusiasmó Con el proyecto de hacer una planta de fraccionamiento Y empezamos más o menos en el 90 Con el proyecto Bien Y en la época del 90 También vino el tiempo de la reconversión de viñedos Sí señor En donde empezaron a aparecer los varietales Los varietales puros Así que fue todo un poco En coordinación Es decir Los nuevos viñedos Las nuevas variedades Y la bodega Con la posibilidad de fraccionar ¿Cuál fue el primer vino que vos te acordás? Que de esta época De esta era nueva ¿Cuál fue el primer varietal? O el primer vino con nombre propio Que a vos te dio orgullo Es decir Junto con don Putruele Este por fin es nuestro vino El Cirá El Cirá El Cirá de San Juan Sí, sí A pesar de que después se divirtuvo un poco Porque los productores Fueron las grandes producciones Claro Y el Cirá empezó a perder Un poco la calidad de los orígenes Pero sí El primer vino fue el Cirá Y acá en San Juan lo blanco También nos entusiasmaba mucho Las aromáticas Teníamos el Moscatel Italia Que es una variedad de consumo fresco Que nos generaba un vino muy aromático Realmente muy agradable Y ese iba generalmente en cortes Para levantar los aromas Estos dos vinos Lo que era Moscatel Y lo que era el Cirá Creo que fueron los dos vinos Que empezamos a trabajar en el fraccionamiento Y de los casi 40 referencias que hacés Cuando estuvimos recorriendo ahí La bodega que me contabas ¿No te quiero pedir un vino preferido Por sobre los demás? Pero ¿Cuál te parece hoy Con la tercera generación Trabajando con ustedes Con la bodega Trabajando con tu amigo también El pulque Rodríguez Villa En el Guipo Con Jorge ¿Cuál te parece vos Que es el vino A prestar la atención De Putroel? En cuanto a... A lo que vos digas Puede ser desde el Noche Eterna Puede ser el Cosecha Tardía de Abril Puede ser algo nuevo que esté por salir El mejor es el que viene ¿Ah sí? Nosotros siempre estamos pensando En mejorar En salir con algo mejor Es decir, el mejor es el que viene Nosotros Nunca vas a tener una elaboración Y una cosecha Igual que otra Siempre estás con la expectativa De la próxima Para mejorar O para generar Algo que voy a venir Y que tenés en mente Entonces Realmente siempre digo La mejor cosecha Para mí En la que viene Bueno Igual No te puedo decir De acá No te puedo levantar Sin encontrar una primicia No me digas que vas a ser una angelota Yo te digo una cosa Para nosotros La angelota Ha sido sorpresa ¿Y entonces? Yo creo que Este El mercado Como decía Este Pulgui El mercado El El primer El consumidor El primero que manda Que vas a hacer Con una variedad El grave problema Que para llegar al consumidor Necesita un proyecto Ahora Yo no le tengo miedo A la angelota Yo creo que la angelota Es una variedad Que Va a tener su mercado Va a tener su Su público Su público Entonces lo vas a hacer Es que lo tenemos que hacer Porque tenemos la variedad Bueno Pero te dije que no me lo dijeron Salud ¿De qué? Te había dicho que no me lo dijeron Salud Gracias Gracias ¡Suscríbete! 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 Como verán Sigo acá Encerrado En la caja de Potruele Mentira La puerta está abierta Pero no me quiero ir Ok Bien Y estoy con Jorge El hacedor De los mismos Degustando Tres novedades En realidad hay una Que ya salió El año pasado ¿No? El Malbec Sí, correcto Ahí va Pero los otros dos vienen Se vienen bien en el camino Contanos ¿De qué se trata Los Gran Toya? Bueno Los Gran Toya Gran Malbec Gran Caverne Y Gran Sirá Son uvas que provienen Los tres del Valle de Pedernal Lo que tenemos actualmente Son Gran Malbec En calle 2022 Y lo que hemos estado probando Hoy día Son los Gran Malbec 2023 Que tienen un mes de envasado Y que tienen un tiempo todavía De espera En estiva Para ver Decidir el momento De liberarnos ya Al consumo ¿Qué será a principios de 25? Sí, aproximadamente Algo así ¿No? Sí, tal cual Bien ¿Qué tienen de especial Estos granos? ¿El origen de la uva? ¿La elaboración? ¿Cuál para vos sería La explicación De por qué nace La línea top de la bodega? Bueno, por supuesto Que el Valle de Pedernal Es un valle privilegiado ¿No? O sea, eso creo que O sea, ya desde el origen Hay algo especial Sí, 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 tal cual Si la uva La uva manda mucho Y cada vez se nota más Y las elaboraciones Tienden a expresar Lo que es el lugar Las elaboraciones Hoy por hoy Tienden a Que se pueda expresar El valle De donde proviene Entonces Lo que nosotros Tenemos que tratar Acá de lograr Es que Es que eso se ponga De manifiesto En la elaboración ¿Y cambia cuando Te viene el cabernet Del cirá del Malbec? ¿O las tratás A las tres igual? No, son diferentes A ver Son diferentes ¿En qué cambia el día? No tanto tecnicismo Pero digo Para entender Por qué el cabernet Es distinto del Malbec Y el cirá Bueno, primero Tenés que partir Con fechas de maduración Claro Fecha de cosecha Son diferentes Por lo tanto El ciclo biológico De la planta Es diferente Y bueno Son variedades Que se expresan Diferentes Entonces Las maceraciones Son distintas Maceraciones son distintas En el caso del Malbec Es la más larga 30 días En el cabernet Hay una maceración También de 20 25 días Pero hay una pre-fermentativa Para sacarle Para sacarle Para sacar Exactamente Que duro Exactamente Y bueno En el cirá Tenemos una maceración Aproximadamente De 20 25 días Con un aproximadamente Entre el 4% De co-fermentación Con Con Biognier Que viene De los viñedos De los viñedos Que como dice el pulque Estaba sabiamente Al voleo Exactamente Escuchame Antes Roberto Dijo Que uno de los vinos Para el icónico De la bodega Era el cirá ¿Vos crees Que este gran cirá Está a la altura De sorprenderlo A Roberto ¿Él está contento Con este estilo Y con esta calidad De cirá? Yo creo que Porque viste que El cirá de San Juanino Hizo esto En los últimos años Sí, sí, sí Bueno, yo creo que Hemos logrado Un muy buen cirá Yo creo que Todos estamos contentos Con este producto Roberto, Carlos, Matías Estamos todos contentos Con este producto Y por supuesto Acompañado con Con pulque Y con Juan Carlos Que nos viene asesorando Y con este proyecto De alta gama Y creo que el cirá Va a dar mucho que hablar No le quieran mirar No me animo A preguntarle al pulque ¿Cómo? Ahora se lo voy a preguntar Porque me diste Me diste ganas De preguntárselo Porque este que Él es muy poeta Sí, totalmente Yo estoy seguro Que él va a tener Un nombre Para cada uno De estos vinos Un nombre Un nombre Un nombre Mirá Si no es una señorita Le pegan el palo Pero algo por ahí Algo de eso Y es picaflor Porque es picaflor Pero es poeta Este es un dandy Pero cada vino Tiene su personalidad Distinta Y a veces también Además de la explicación técnica Está buena La explicación literaria O ética No sé Descriptiva Para que más personas Lo puedan disfrutar Bueno, yo te felicito Estoy paseando en el lugar No me voy a ir No veo donde Está mi camita Pero no importa El día que inventen Una cama esta Con cama Ya está Listo Me mudo acá Que hay que ser doble Porque tengo que venir Con mi mujer, ¿ok? Bien, gracias Felicitaciones Salud Bueno, no importa Con qué vino Voy a aprender Yo sé que voy a aprender Con el gran Juan Carlos Puddy Porque de él ya Conozco hace 25 años Y me ha enseñado Mucho Sin querer Queriendo Queriendo Porque quiere enseñar ¿Cómo está? Todo bien Estamos en San Juan Mira vos Contá Mira cuántos años Cuántos años Claro ¿Y cuántos vinos? Desde Brasco y Lucila Sí señor Sí señor Bueno ¿Qué me interesa Tu visión Como A ver Tu experiencia Como hacedor Si bien La mayor parte De tu carrera De Transcurrida En Mendoza También asesoran Mucho en Patagonia Y en Mendoza Y ahora también En San Juan Me gustaría ¿Qué tiene San Juan De especial? Grande Ok Porque comparar San Juan Con Mendoza Es melones Con sandía O sea son Dos Dos Bodóques Vitivinicos Claro Claro Compará Champán Con Borgoña Y están a 50 kilómetros De distancia Y son totalmente Distintos Y nosotros acá Queremos comparar Dos universos Claro Que cada uno De ellos Tiene su su región, su pequeña región, sus valles de altura, sus valles más bajos, entonces es difícil hablar de San Juan y Mendoza. Bien, y háblame todos de San Juan entonces. Sí, bueno, San Juan... Dame un adjetivo, si San Juan fuese una mujer hermosa, ¿qué piropo le dirías? ¿O qué le dirías? ¿Cuál sería la característica de la San Juan vitivinícola? Sí, bueno, que cinco curvas buenas que tenés. Claro, porque acá en Putruel tenemos cinco viñedos que están distribuidos en las distintas zonas, entonces podemos jugar con las potencialidades de cada uno de ellos. Bien, y de los gran Toya, tengo Cabernet, tengo Malbec y tengo Syrah. Decime una palabra que te inspira, inspiradora para los que nos ven, de cada uno. Una palabra que nos invite a probar cada uno, que tenga que ver con la variedad, ¿no? Por ejemplo, el Malbec. Sí, el Malbec es la porota. La porota. La porota. La porota, ¿verdad? Negrita, bien de caloy, ¿te acordás? Sí, claro, sí, sí. ¿Cómo se llamaba, no? Era la porota. No, era la... La mulatona. La mulata, la mulatona, la mulatona. No, era. En cambio, el Cabernet es más finesa, es más otra cosa, más fino. Y el Syrah es loco. El Syrah es cuchillo. Es cortante, filoso y... ¿Te parece más complejo de los tres el Syrah o es distinto nada más? No, distinto. Los tres tienen su complejidad, pero el Syrah tiene mucha riqueza, que es lo que estamos descubriendo en los Syrah de altura. Claro. Porque hasta ahora San Juan eran todos Syrah... De abajo. De los Valles Bajos. Claro. Muy bueno. Sí, sí, pero con otro perfil. Pero acá estamos descubriendo otra cosa, ¿no? ¿Y te entusiasma en lo que viene? Sí, seguro. Sí. Bueno, un placer, un placer verte mejor que nunca. Igualmente. Salud. 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 Salud con uno de los representantes de la tercera generación, lo cual espero, ahora me lo va a decir él que no sea la vencida, viste, la tercera dice que es la vencida ojalá que no vamos, todavía, no, porque ya está la cuarta detrás de cámara, no lo mostramos porque es menor de edad, pero está todavía bueno, contame un poquito de esto Putruel es un hombre propio en la viticultura argentina y nada antes en la recorrida me contaste rápidamente del 58, acá no sé cuántos años de historia son pero son muchos, son muchos y son como más de 60 viene ahí, viene ahí, ok entonces, una bodega, una empresa familiar de más de 60 años que va por la tercera generación contame cómo empezó y cómo está hoy, resumidamente bueno, sí, el que empezó con todo fue mi abuelo, allá por el 58 como bien decís ¿cómo se llamaba? Carlos Carlos, Carlos III Carlos III, opa opa, opa, y el tercero es el vencido no, tampoco por ahora por ahora bueno, mi abuelo fue quien arrancó después, en el año 95 nosotros fue cuando empezamos a embotellar con nuestra marca nuestra primer marca que es Finca Natalina la cual conoce todo el mundo en la actualidad seguimos gracias a Dios trabajando y bueno, ahora estamos con mi hermano Matías que somos la tercera generación el que pasó por atrás es Roberto no importa, él está mirando las botellas está chequeando que la estiva está enorme no queda acá continúa, continúa bueno, somos la tercera generación que actualmente estamos a cargo de este lindo desafío porque no deja de ser un desafío muy lindo que tenemos por delante y cuál sería el desafío de la tercera generación digo, porque tu abuelo la fondó tu viejo ayudó a crecer buena pregunta cuál sería el desafío de ustedes a mí me gusta decir que somos ¿son dos en la tercera generación? en realidad somos cuatro hermanos tengo un hermano que está en Buenos Aires también trabajando en la empresa y mi hermana que no se dedica a la actividad pero es tercera generación somos cuatro y somos tercera generación a mí me gusta decir que te decía que somos una bodega con herencia evolutiva ¿verdad que bueno? sí con Ramos ese pasado ese legado familiar y con proyección hacia el futuro buscando siempre ese equilibrio entre la tradición y entre la innovación constante que creo que de a poquito es lo que estamos logrando buscando distintos vinos distintos haciendo hoy por ahí más hincapié en distinguir los distintos terroir de San Juan no y además la empresa nace con un propósito y después el mercado te va llevando hemos recorrido juntos la bodega ustedes lo han visto y lo están viendo ¿espumantes? sí cosas de tardía dulce natural ¿no? o sea tenés un poco de todo y creo que cuando haces el recorrido por la bodega podés ir viendo cómo fue cambiando ¿no? generación tras generación evolucionando creciendo gracias a Dios siempre mirando para adelante pero con ese arraigo ¿no? fuerte en lo que es el legado que tenemos bueno pero para los que escuchan por primera vez el nombre Putrole cosa que quizás es difícil ojo el más conocido finca natalina a veces pues tiene más años ahí va ahí va estamos en una bodega de 5 millones de litros anuales capacidad doble capacidad doble pero 5 millones o sea no es una pequeña bodega tampoco quizás es grande pero es de mediana para arriba o no digamos que sí no para chiquita no es 5 millones día a día ¿tenés un vino preferido? ¿de los que hacen? tengo un vino preferido y creo que es tire 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 y para mí el reserva para para antes que lo diga porque los senólogos no lo dicen te dicen el que viene te dicen todos todos por el jugador te la dibujan te la dibujan un poquito yo te voy a ser sincero salen jugando por el costado dale vamos salen jugando saben salir jugando yo te voy a ser sincero y para mí el exponente por ahí que es bien característico de la provincia y de la OEA a mi gusto el reserva Manrec de Putruele sobre todo esta última cosecha mi preferido salen entonces salud y un gusto tenerte acá no, el gusto es mío gracias bueno para cerrar estamos con Matías le queda la bienvenida a mi cava te dijeron me mudo acá si me cortaron detrás de cama bueno bienvenido a mi cama antes cuando recorríamos íbamos a la parte de adelante el jardín todo arregladito te recordabas para vos y lo hablabas en voz alta lo que esto era antes y que abrir al turismo fue una necesidad me contabas ¿por qué? una necesidad una cuenta pendiente y un anhelo te diría si porque fue algo que bueno se arrancó hace muchos años con Roberto y mi viejo ya yo creo que capaz Roberto va a decir que no pero yo creo que algo en la cabeza tenían porque ya el ingreso estaba marcado el boulevard cosas que de un día para el otro no se hacen y nos marcaron un inicio de un camino y bueno hasta que dijimos vamos a darle para adelante armemos hay que abrir hay que armar algo serio que sea el vacío porque no se lo abrí la puerta déjame una propuesta sin duda fue varios años de estudio de proyecto de análisis viajé a distintas provincias para conocer también cómo se movía el mundo del enoturismo y adaptarlo a las ideas que ya teníamos originales de acá así que fue un desafío hermoso que lo llevamos adelante con Mario Danzón le mando un saludo el gran arquitecto así que bueno ya estamos hace seis meses ya estamos con este proyecto en marcha en funcionamiento bien entras por la calle principal por la ruta no se si se llama calle Rodríguez pero es una ruta bien y lo primero que te encontrás pasás por un jardín de viñas del mundo ¿qué es eso? exacto es una locura ¿de qué? decime el nombre del loco que se le ocurrió hacer eso está acá no, no no, no no te puedo creer no te puedo creer que era Roberto ok, ok, ok no, la verdad a mí me parece que es una idea espectacular está buenísima pero claro yo después veníamos con Juan Manuel de Wain & Son diciendo hoy queremos probar algún vino de todos estos que hice ahí y no yo le decía olvidate con cinco plantas de cada no hay manera y vos me decías y decías que había gente que en el poco de cocina se las comía tal cual el turista o sea apenas ingresa se topa con eso que hay variedades de todo el mundo y de todo tipo porque hay de consumo fresco de todo el mundo como decías una gran cantidad y llama realmente la atención de hecho cuando comencé con todo este proyecto de turismo como que tuve que estudiar un poco de che realmente que es cada una de estas cosas porque te van a preguntar che cuando entré vi el nombre de una variedad de Irán si, si, si tal cual la verdad es espectacular y es lo o sea yo siempre digo que el turista que viene acá si no se lleva alguna anécdota alguna experiencia fallamos bien llego acá tengo el edificio viejo tengo el edificio nuevo tengo la parte técnica y tengo la parte de turismo exacto que es donde estamos estamos en el corazón en la sala estamos en el corazón pero que se ofrece acá hoy estamos con visitas guiadas que ofrecemos un mariaje con almuerzos y ahora a partir del segundo fin de semana de octubre comenzamos a abrir de noche con un proyecto también que me entusiasma mucho que vamos a ponerle el nombre del fundador de la bodega en realidad no el nombre el apodo que es Lolo Lolo ya y que será Lolo que es un after que es no Lolo va a ser Lolo va a ser un wine bar más precisamente que vamos a ofrecer opciones más más de tapeo más dinámico más descontracturado y los sábados vamos a continuar con el restaurante normal como estamos hoy en día bien ahí y la gente se empieza a copar en venir o sea vos decías que tuviste que hacer esto porque la gente quería venir bueno ahora que lo abriste y que le brindaste este distintos tipos de visitas estamos acá en una cava donde se puede hacer una degustación con mariaje divina la gente responde si sin duda sin duda y yo siempre digo que la idea es que puedan venir más de una vez si el turista viene una vez y no lo dejaste con ganas de una segunda es porque algo estás ofreciendo malo o no tan bueno entonces no solo va en la dinámica de ir ofreciendo distintas alternativas sino en que se pueden llevar de acá bueno hace un rato te hablábamos de la cava que tiene acceso solamente al turista con vinos únicamente para el turista entonces jugamos un poco con eso en el buen sentido de que se llevan una linda experiencia de acá muy bien bueno yo te felicito y te hago una última pregunta me tenés que contestar muy sinceramente te agarrar tu boca porque vamos a brindar a ver pero de tu respuesta depende de todo esto ¿se puede mentir o no? si claro siempre se puede mentir ¿tiembla catena? no fuiste muy sincero tenés que mentir un poquito admirador admirador y que se preocupe un poquito te felicito gracias 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Cuántas vidas podemos vivir dentro de una misma vida? San Juan, Tierra Mística